Y como contracara, como contrapartida de todo lo lindo que tiene la ciudad de Bariloche y todas las ciudades cordilleras de la provincia de Río Negro, tenemos que mencionar la conectividad. El estado de la Ruta Nacional número 40 realmente es un calvario para todos los vehículos que tienen que transitar por el lugar. Nunca vi, he viajado por todo el país durante muchos años, nunca vi una ruta en un estado tan deplorable como este. Se han visto baches, por ejemplo, en el tramo que está de San Martín a Villa Langostura, hay algunos baches, pero estos son baches, no ruta, es todo bache. Y esquivas uno y venís a baja velocidad y no importa, te encontrás con el otro dos veces, en tres kilómetros rompidos llantas. Pero ya cuando venís con gente, con la familia, los tenés que dejar y contar con la solidaridad de la gente que acá fue extraordinaria. Porque el primer pinchazo, por decirlo, para un hombre, me ayudó con el CRI, que lo sacamos bien. Y en el segundo, para una mujer que venía de viaje, que no tenía lugar en el auto. Me fui con la rueda cargada en las rodillas y me llevó a recorrer las gomerías. Hasta que fui al cuartel de bomberos, me dijo, acá te van a ayudar, porque las gomerías estaban cerradas. Era obvio, por la hora, pero la solidaridad de la gente fue la que a nosotros eternamente agradecí. ¿Literalmente sentís que anoche estuvieron danzando con la muerte en la ruta? Sí, por supuesto, porque en primer lugar, si vas, la banquina es un desastre al igual que la ruta. Angosta, descalzada y nada firme, nada, nada firme. Entonces, o te tirás para la banquina y no sabés cómo va a reaccionar el auto. Y si te tirás en la contramano y viene alguien... ¿Qué dicen los turistas que venían de Salta? No, que no vienen nunca más, no quieren venir nunca más, por lo menos en auto no. Dicen, hasta que no arreglen la ruta no. Tratamos de tomarlo con tranquilidad, pero angustiante, ¿no? Porque por el frío, por la oscuridad, sin señal. La verdad que, bueno, agradecemos que estábamos con una persona que conoce el lugar, todo porque si veníamos nosotros solos, la verdad que nos hubiese sido bastante complicado, ¿no? Sortear el momento y la situación. Bueno, postearían redes sociales, mucho cuidado con la ruta al Bolsón. Es un lugar impresionante, muy bonito. Bueno, Luis, que venía manejando, ya lo conoce. Pero si vos venís como turista y querés ver el paisaje y estar viendo el paisaje y al mismo tiempo estar pendiente de la ruta, se hace casi imposible.